Kaizo Java Aprendices. Vamos a ver en este vídeo algunas utilidades de Java Collections, aparte de las colecciones básicas y las importantes que hemos comentado. Vamos a ver algunas utilidades que nos pueden ser interesantes tener en cuenta o para algunos de los momentos en los que utilizamos Java Collections. Para todos los ejemplos de este vídeo y alguno posterior, voy a utilizar esta clase peli y voy a poner algún otro atributo para que tenga un poco más de gracia. Entonces vamos a poner además el nombre de la película, por ejemplo, el año de estreno o el año de producción. Entonces, bueno, pues añado constructor. Si queréis puedo dejar este nombre de peli que deje el año indefinido. Y además puedo añadir un constructor que tenga los dos elementos. Bueno, podría decirle Eclipse que me lo cree, pero vamos a codificar un poquito y hacerlo a mano. Y el año atributo igual al año de producción. Voy a hacer también los gets y los sets igual que teníamos para el nombre. Ahora sí, vamos a dejarle Eclipse que nos lo haga. Y generamos gets y sets, getters y setters para el año. Por aquí están. Entonces ya tenemos nuestra peli tanto con nombre como con año. Y luego vamos a utilizar eso, el Comperchu, un vídeo anterior lo puse con el negativo. Vamos a dejar el Comperchu por defecto que es que cada película se ordene por nombre. Es decir, que por orden alfabético una película es anterior a otra si su nombre es anterior por orden alfabético a esa segunda película. Vale, y con esta clase de base, con una película con nombre y con año, vamos a crearnos una clase para hacer las pruebas. Por ejemplo, lo llamo así. Esto es el ejemplo, es el código completo, lo podréis descargar en el repositorio tal y como los dejo en el vídeo. Bien, primero vamos a hacer varios vídeos con varias características distintas. Lo primero que vamos a hacer es probar como podemos facilitar el tema de los constructores de las Java Collections para inicializar valores. Vamos a llamarlo inicializar, entonces vamos a hacernos un método estático que nos haga esa inicialización. Entonces, simplemente aquí vamos a ver cómo inicializar un ArrayList, si queréis vamos a pasar ese ArrayList, vamos a jugar con un ArrayList. Esto mismo, en lugar de con un ArrayList, se podría hacer con prácticamente cualquier otra estructura de las Java Collections. Primero vamos a funcionar un ArrayList y vamos a hacer varias cosas con él. Si queréis, podéis probarlo con otras estructuras y veréis que también se puede utilizar. Entonces vamos a crearnos un ArrayList de pelis y vamos a hacer que este método de inicializar valores nos lo inicialice. Entonces, de la manera habitual, por ejemplo, si queremos meter tres o cuatro películas para este ArrayList, pues sería crear las películas una a una. Si las queremos crear de ese código, me refiero, ¿vale? Bueno, pues vamos creando pelis. Entonces vamos a utilizar este constructor. Avengers Endgame, que es de 2019. Voy a hacer tres pelis para no liarnos demasiado. Un par de ellas de Oscars. Green Book de 2018. Y Roma. También de 2018. Vale, con estas tres nos puede valer. Normalmente si quisiéramos inicializar el ArrayList con estas tres pelis, tendríamos que hacer este trabajo. Claro, ahora son solo tres, ahora no es ningún problema. Pero imaginaos que tenemos que hacer esto con 20 elementos. Aunque los elementos se pudieran calcular de una forma programática, pues tendríamos que hacer este número de ads. Entonces, es muy habitual inicializar elementos. Esto igual lo hacíamos con un Array, pero fijaos que si lo hiciéramos con un Array, el Array, precisamente por esta característica de inicialización que es tan a menudo necesaria, nos permitiría hacer esto. Este es el inicializador del Array, que si le pones una llave y dentro de las llaves le pones las películas diferenciadas por comas, separadas por comas, esto es un inicializador que es un inicializador sintáctico. La sintaxis de Java nos permite inicializar un Array de una forma muy rápida. El rollo es que fijaos que para inicializar la lista, el ArrayList no lo hemos podido hacer tan rápido. Voy a ponerlo detrás. Entonces, esto es la inicialización de un Array, que es muy sencilla. Sin embargo, bueno, pues fijaos que si esto fuera en lugar de tres, un montón de elementos más, la inicialización de un ArrayList y en general de cualquier estructura, de cualquier colección, pues es un poco más incómoda. Vale, para esto, precisamente por esta idea de comodidad, hay varias maneras, hay una manera muy habitual de facilitar este trabajo, que es, fijaos que, bueno, vamos a poner que esto es la alternativa uno, y vamos a ver cómo se puede hacer de otra manera dos. Tanto al crear como al inicializar una lista con Ads, fijaos que hay un Ad y hay un AdAll. El AdAll recibe Collections. ¿Y qué es un Collection? Un Collection es una interfaz que representa cualquiera de las Java Collections que tenga forma de lista de elementos, que tenga forma de enumeración de elementos, es decir, es una estructura lineal de elementos, una colección de elementos. Es decir, un ArrayList es una colección, un HasSet es una colección, un Triset es una colección, incluso la lista de claves de un mapa también es una colección. Vale, entonces aquí podríamos hacer una Dol, y idealmente podríamos añadir los elementos, pero claro, como es una colección, no podemos añadir los elementos separados por comas, porque estos son tres parámetros en lugar de uno. Pero hay una manera muy fácil de crear una colección partiendo de una lista de elementos, que es utilizando la función dentro de la clase de utilidad Arrays. Entonces, fijaos que hay un método que es estático, que es AsList, que recibe, dentro de su parámetro, vamos a verlo aquí, recibe un parámetro variable, este T es cualquier tipo, ¿vale? Pero este punto es suspensivo, si quiere decir parámetro variable, que lo que significa es un Array o una lista de elementos del tipo que queramos. Es decir, podemos convertir un Array en una lista, y eso es lo que nos va a devolver el AsList, nos va a devolver una lista que es una colección, de Java Collections, de forma que nos puede resultar cómodo a veces manejar una serie de elementos como un Array, y a veces manejarlos como una lista. Entonces, en este caso, fijaos que para inicializar un Array, esto era muy sencillo, para inicializar una lista no tanto, bueno, pues lo que podemos hacer es inicializar la lista partiendo de un Array, es decir, vamos a mirar un Array como si fuera una lista. Importo Array, que es una clase que está en Java Util también, vale, voy a visualizar para que veáis que, bueno, se nos han añadido las tres primeras, con esta manera 1, se nos han vuelto a añadir con esta manera 2, es decir, todas estas líneas y esta son equivalentes. Incluso hay otra manera, como el AsList, como habéis visto antes, soporta parámetros variables, este punto es suspensivos, es una manera de decir, aquí puedes pasarme un Array o me puedes pasar una lista de elementos, entonces, todavía puede ser más cómodo, digamos que esto sería la manera 3, si en lugar de pasar el Array, directamente pasas los elementos, que es un poco el punto de, perdón, ArraySasList, voy a volver aquí, eso es, ArraySasList, p1, p2, p3, que es un poco el punto del que partimos. ¿No podríamos inicializar una lista de la misma manera que inicializábamos un Array? Bueno, pues sí, necesitamos ni siquiera el Array, simplemente podemos hacer este ArraySasList y poner la lista de elementos, esto podrían ser, igual que son 3, pueden ser 27, y aquí lo que hacemos es convertir una enumeración de elementos en forma de Array en una lista que pueda utilizarse para inicializar cualquier tipo de Java Colección.